Música Bueno, yo comencé a los cuatro años con la profesora Calabrese y luego a los 14 años comencé con Claudia Thompson que en ese momento venía de Villa Mercedes y bueno, ahí no paré nunca más pero yo a los 15 yo ya daba clase de patinaje artístico porque patinaje empecé a las 3 y soy profesora además de danza árabe así que bueno, tengo una trayectoria un poco larga a los 18 más o menos que ya me había recibido de profesora de danza española comencé en un lugar muy chiquito en la calle Mitre y Belgrano que nos cedió muy gentilmente la señora Graciela Imperinato y a los 19 o al año siguiente yo ya comencé en la Sociedad Española ahí me convertí en la directora del ballet oficial de la Sociedad Española y ya había nacido Al Andaluz que es el ballet que dirijo hace más de 20 y pico de años bueno, el ballet casi todos los años o cada 2 o 3 años se va renovando porque bueno, van recibiéndose de profesionales y el ballet está conformado por mujeres y hombres sin distinción de edad, raza, credo indistintamente a lo largo de mi carrera he tenido muchos ballets con más de 20 personas generalmente y hemos estado siempre en lugares muy conocidos por ejemplo, estuvimos más de 20 años en la Sociedad Española hasta que yo me fui a Buenos Aires en el 2018 yo me fui a Buenos Aires y cuando volví comencé en el Centro Cultural Puente Blanco actualmente estamos en la Escuela Carlos Juan Rodríguez que tienen un salón muy bello con piso de madera que es lo que nosotros necesitamos y espejo de pared a pared o sea, maravilloso y es muy amplio el lugar así que bueno, nosotros alquilamos ahí y además conformé el coro de castañuelas el primer coro de castañuelas por el cual bregué muchos años que actualmente cuenta con más de 15 personas tenemos un hombre que es un grosso porque eres coreuta porque canta pero está tocando castañuelas maravillosamente así que bueno para mí es un honor que la gente salga de estos estereotipos y pueda romper con eso porque realmente se ve muy bonito el hombre ya sea bailando o tocando castañuelas nosotros estamos los lunes y miércoles de 19.30 a 21.30 ambos días pero el lunes doy clase en mi casa son dos horas de castañuela exclusivamente y los miércoles dos horas exclusivamente de danza ahora se agregó una fecha más porque en estas épocas Al Andaluz trabaja mucho nos contratan mucho participamos en la Feria de las Colectividades en el Día del Inmigrante así que bueno venimos cansaditos ya pero bueno nos preparamos todo el año para eso que ya te quiero que ya te quiero que ya te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!